Los partidos de despedida en el mundo del fútbol es un momento único y especial en la carrera de cualquier futbolista y más en los futbolistas diferentes y que dieron todo por los colores de su equipo. Adolfo el Bofo Bautista, jugador diferente de características especiales, jugador que hacía lo inesperado en el momento adecuado en la cancha de fútbol. El Bofo jugó en varios clubes de México, entre ellos Tecos de la Autónoma de Guadalajara, Monarcas Morelia, Jaguares de Chiapas, Gallos Blancos de Querétaro, Tuzos del Pachuca y Las Chivas Rayadas del Guadalajara. Con estos dos últimos campeón de liga, jugador de selección mexicana y mundialista en Sudáfrica en el año 2010. Jugador colorido y controversial que el día de ayer tuvo su partido de despedida en el estadio Jalisco. Templo deportivo fue testigo de tantos pincelazos de calidad y magia que realizaba el Bofo en cada partido. Pero dicho inmueble también fue testigo de cómo la afición que tanto la aplaudió lo dejó solo en este su último partido. La razón no la sé, pero qué sorprendido me quedé al ver al estadio Jalisco casi vacío en este partido de despedida a un jugador como el Bofo Bautista. Mi opinión la siguiente. Ningún jugador, ninguno debería tener una despedida así de gris y menos un jugador como el Bofo, que como ya lo dije dio todo por estos colores rojiblancos. Quien aún fuera de la cancha, apoya, alienta y defiende a Las Chivas Rayadas hasta la muerte. Gracias Bofo, por todo el talento que dejaste en las canchas. Gracias por ser diferente. Gracias por ser tú mismo hasta el final. Hasta pronto, Bofo. Si el vídeo te gustó, pulgar arriba, suscríbete, comparte, lo cual me ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de proyectos. Dale click a la campana para que recibas notificaciones cuando suba un vídeo. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.